Los fans del universo de Karate Kid han recibido una noticia sorprendente sobre el futuro fírmico de esta franquicia. Y es que de manera sorpresiva se ha confirmado una película nueva de Karate Kid. Esto puede emocionar a muchos fans de la saga y también a aquellos que están enganchados con la serie de Netflix. ¿Pero realmente es algo bueno? Es por ello que hemos decidido realizar este video acerca de esta producción, datos, información y un poco de posibles escenarios sobre este proyecto. ¿Cuándo se estrena? ¿Será el final definitivo de la franquicia? ¿Volverá Julie Pierce? Al parecer ya se encuentra entrenando. ¿Será que veremos finalmente el crossover entre Karate Kid y Kung Fu Kid? Esto es Apping Top. Y aquí te presentamos todo lo que sabemos por ahora sobre Karate Kid 5. De manera inesperada se anunció oficialmente que tendremos una nueva película de Karate Kid, la cual por el momento es llamada simplemente como Karate Kid 5. El día 16 de septiembre de 2022, Sony Pictures confirmó el regreso de la franquicia a la pantalla grande donde aún no hay muchos detalles en relación a la trama. Pero sí se han podido escuchar algunos detalles sobre la producción, como su fecha de estreno y algunos posibles protagonistas. Comencemos hablando sobre el universo fírmico de Karate Kid. En 1984 se estrenaba la ya clásica cinta Karate Kid, donde teníamos como protagonista a un joven Daniel Aruso que entrenaba al lado del señor Miyagi para poder defenderse y derrotar a los alumnos de Cobra Kai, convirtiéndose en el campeón del torneo de Karate Orvali usando la patada de la grulla. Unos años más adelante, en el 86, se lanzaría Karate Kid 2, teniendo una vez más al maestro y alumno como protagonistas, pero realizando un viaje a Okinawa, donde nuestro joven peleador deberá hacerle frente a la muerte, dentro de un duelo de Karate. En Karate Kid 3, estrenado en el 89, Daniel y el señor Miyagi deberán acabar una vez más con Cobra Kai, esa vez teniendo de regreso al villano principal de la primera entrega, junto a un nuevo adversario, Terry Silver. Este se enfocaría en acabar con sus enemigos, contratando a un luchador estrella del Karate. Pero tras enfrentarlo nuevamente en otro torneo, Daniel se alzaría con el trofeo una vez más. Lo cierto es que dentro de la trilogía, la más exitosa y recordada fue la primera entrega, siendo por ello que no se realizó una cuarta hasta recién el año 1994. The Next Karate Kid fue un intento de revivir la franquicia, es por ello que ya no contamos con Daniel como protagonista. Si no, Julie Pierce es la nueva estudiante del señor Miyagi. Lamentablemente esta cuarta entrega corrió con la misma suerte que sus predecesores, teniendo baja aceptación entre el público. Siendo así que Karate Kid se queda solo con cuatro películas por un buen tiempo, hasta que unos años más adelante llegaría… En 2010 llegaría a las salas de cine Karate Kid, una nueva versión del clásico ochentero. Este proyecto sorprendió a muchos debido a ser una película completamente diferente a la original, donde solo se mantiene la idea del chico nuevo que se muda a otro lugar y es entrenado por un experto en artes marciales. Pero más allá de eso, no tiene nada en común con la cinta del 84. El filme tuvo como protagonista a Jackie Chan como el señor Han, el maestro Sabi en turno, y su alumno sería interpretado por Jaden Smith. Así es, el hijo de Will Smith sería la estrella del filme, y de hecho Will Smith cumpliría la función de productor. Soy Kaihan, que en chino es brócoli. Soy Dre, que en español es hijo de Will Smith. El filme fue bien recibido por parte del público y recibiendo buenas críticas, sin embargo, no generó secuelas. Como dato adicional, este filme se le conoce popularmente como Kung Fu Kid. Debido a que si bien el título dice Karate Kid, el filme se centra en su totalidad en el Kung Fu y no en el Karate. Unos años más pasarían para que la franquicia original volviera a ser relevante en el nuevo milenio. Siendo así que en 2017, YouTube anuncia una serie centrada en los personajes originales de Karate Kid, protagonizando una serie para su plataforma, en aquel entonces llamada YouTube Red. En 2018 se estrenaría Cobra Kai, show que sigue la historia de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso décadas más tarde, tras su último encuentro. El show fue bien recibido por los fans, pero no sería hasta 2020 donde el proyecto pasaría a manos de Netflix, siendo allí donde su éxito se elevaría aún más. Continuando con su producción hasta la temporada 5, recién estrenada. Una sexta estaría en camino, así como otros proyectos aún sin revelarse en relación a este show. Ahora, es necesario darnos el tiempo de explicar un término muy importante, el Miyagi-verso. De acuerdo a los creadores de Cobra Kai, se basan exclusivamente en el Miyagi-verso para crear la historia de la serie. Pero, ¿a qué se refieren con este término? Este vendría a ser el universo donde el señor Miyagi aparece y tuvo relevancia cinematográficamente hablando. Es decir, que la versión de Karate Kid de 2010 no es parte de este universo, y solo las películas 1, 2 y 3 son parte de este mundo de ficción. Y claro, la cuarta también lo es, pues Miyagi fue uno de los protagonistas. Otro dato de suma importancia dentro de lo que ha sido el anuncio de este proyecto es la fecha de estreno, ya que pese a tener poca información, ya se ha dejado saber cuándo llegaría esta película. Siendo así, que la muy comentada Karate Kid 5 llegaría a los cines el 7 de junio de 2024. Es decir, esta producción se estrenaría luego de la temporada 6 de Cobra Kai, donde incluso algunos mencionan que esta sería la temporada final. De esta manera, habría un descanso de algunos meses entre la temporada 6 y la nueva película preparada por Sony. Hilary Swann fue la encargada de darle vida a la primera alumna del señor Miyagi, el segundo estudiante en conocer las técnicas del Miyagi-Do. Ahora, en la actualidad, la actriz se encuentra promocionando la nueva serie de ABC, Alaska Daily. Siendo allí donde se le preguntó sobre su posible integración en Cobra Kai, respondiendo simplemente, Me dijeron que se supone que debo hablar de Alaska Daily, así que supongo que esa pregunta es para otro momento. Pero la actriz ya había hablado sobre este show anteriormente, donde al parecer no tenía ni idea sobre la existencia de esta serie. Dios mío, es tan divertido. Ni siquiera sabía qué era y seguía viendo a la gente decirme, ¿Cuándo vas a salir en Cobra Kai? Yo estaba como, ¿De qué me están hablando? El nombre de mi perro es Kai, así que estaba como, ¿Espera, qué? Y finalmente me di cuenta, pero la cantidad de personas en un día que me preguntan, ¿Vas a estar en Cobra Kai? Es bastante fascinante. ¿Una confusión genuina o simplemente está evitando el arruinar la sorpresa? Por otro lado, el productor de Cobra Kai, John Hurwitz, dijo en un panel de la WonderCon de 2019 que ella definitivamente es parte del Miyagi-verso. Creemos que cualquier cosa que haya sucedido en una película en la que estuvo el señor Miyagi, que incluye The Next Karate Kid, es parte del Miyagi-verso. Y nuestra serie tiene lugar en Miyagi-verso. Cualquier personaje que haya vivido en este Miyagi-verso, tiene potencial para aparecer en algún momento en Cobra Kai. Puedo decir que los tres, como escritores, hemos hablado literalmente de casi todos los personajes que han aparecido en estas películas, desde estos grandes personajes de los que estamos hablando, hasta la mayoría de los personajes secundarios que tenían una o dos líneas. Es por ello que muchos apuntan al regreso de Swank a la franquicia, ya sea dentro de la serie o tal vez la próxima película. El regreso de Julie es lo último que faltaría para poder completar a todos los personajes centrales de este universo de películas. E incluso Julie estaría entrenando. Siendo así, como posiblemente veamos a Julie integrándose al nuevo dojo que se está creando en la serie. Y quién sabe, tal vez la estudiante del señor Miyagi le haga frente a Kim Dae-yoon, la implacable sensei que vimos dentro de la temporada 5. Tal vez podría ser ella quien protagonice la nueva película. Además de Julie existen otros personajes del Miyagi verso que también podrían integrarse a la producción de esta película, desde personajes muy representativos como Silver o Chosen, quienes ya forman parte de la serie, e incluso podríamos ver a Dennis, quien en la vida real es maestro de karate al igual que Darry Vidal. Pero sobre este tema ya hemos hablado dentro de este video, explayándonos a profundidad sobre la larga lista de personajes que podrían darnos una sorpresa volviendo a la franquicia. Pero ¿será que los sensei más representativos del show de Netflix tendrán cabida en esta película? La noticia impactante del momento es el hecho de que tendremos una nueva película de Karate Kid en el futuro. Pero William Sapka ya había hablado sobre este escenario en el pasado. Sapka indicó en una entrevista que un posible final para Cobra Kai sería terminar la serie y luego lanzar una trilogía de películas. Hay un final, estoy seguro que todo apunta a un lugar en el mapa. Es una cuestión de cuándo llegará eso, pero definitivamente hay un final. Vamos a terminar la serie y luego creo que haremos una trilogía de películas. Y es que a estas alturas, luego de encariñarnos tanto con la serie Cobra Kai, ¿veremos más de este show en pantalla gigante? Pues al parecer no sería así. Estamos seguros que todo fan de la serie de Karate espera con ansias la aparición de Jacob Bertrand, Tanner Buchanan, Mary Moser, Shola Maridueña o Peyton List en la pantalla grande. Sin embargo, todo hace indicar que este proyecto no tendrá ninguna conexión con la serie. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Y es que de hecho, uno de los creadores de la serie Cobra Kai, John Horwitz, comentó que la película no tendrá conexión con la serie y además los creadores del show de Netflix no están involucrados en lo absoluto. A los muchachos y a mí nos encantaría hacer películas de Karate Kid y Cobra Kai y esperemos hacerlo algún día, pero este no es nuestro, ni está enfocado en el elenco de Cobra Kai. No sé mucho al respecto, pero les deseo lo mejor. Siendo así que Horwitz cierra esperanzado de algún día poder hacer una película de Cobra Kai. Y es que lo cierto es que Netflix y Sony son dos casas completamente diferentes, siendo esta última quien tiene los derechos sobre la franquicia. Así que sí tiene la libertad de hacer cualquier película que desee. Es decir, si Sony lo desea, podría hacer otro proyecto al estilo del 2010. Sin embargo, esta casa productora acompañó el anuncio de esta película prometiendo que volvería a la franquicia original de Karate Kid, por lo que tal vez alguno de los personajes clásicos de la saga de películas se integre. ¿O tal vez un Miyagi joven? Solo queda esperar. Y antes que te vayas, ¿qué te parece la idea de un Karate Kid 5? ¿Crees que separarlo de la serie sea buena idea? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. ¡Gracias por ver,с